Black Mountain Films, traemos el mejor jugo, los inmortales, de Malo Kinky Boys Después de tanto tanto y tanto papel, no cuento pa' dejarme, leerme la piel Porque sabés que tú ibas a ser aquel, ningún impuro se acerca a mi nivel No tengo freno, fumo, llevo veneno, no tengo sueño, miedo, ni dueño Nunca aprendo pero te enseño, el puro indomable desde pequeño Lo siento si te fallo y eres mi fan, lo siento por ser yo y ser mi nera Decirir a mi aire es el inditar, soy el que me cago en el que dirá De tanto sufrir y tanto llorar, mi corazón se vuelve inmortal Dormir el infierno y el despertar, la música me volve a salvar De tanto luchar y tanto encajar, mi corazón se vuelve inmortal Los cantos flamencos, el lindar, Kinky, mi género musical Yo por los siete mares navego sin rumbo y no sé dónde voy Mi vida tranquila es lo que me gusta y no dejo pa' imaginar lo que yo puedo hacer o no Yo no busco problemas pa' que no llore ni madre Pero si alguien me llama a la puerta, pues se le abre Yo no busco problemas pa' que no llore ni madre Pero si alguien llama a la puerta, alguien se lea ¡Oh, mi madre! Me pido que yo me maltrate, que quiere venirse, sabe que soy su dueño La música es arte, que nunca me falte, de su corazón preso Somos de la calle, yo no te compare, que estudiote en party Cuando saques la bella, tu frente dispare, uno va a ver Dile que no pretenda, que el día que me muera voy a hacer leyenda Dile que restable, mejor que lo entienda Que somos los reyes de esta odisme Dile que no pretenda, que el día que me muera voy a hacer leyenda Dile que restable, mejor que lo entienda Ni esposo, no uno rey de esta odise ¡Oh, mi una una unida! Como los bandoleros, venimos de nuevo, venimos haciendo carga, venimos haciendo imperio. Vamos a citar la sangre, llurrimos salvajes, con gritos de la supa, sin disfrutar del viaje. Salmo sin moral, elito pa' combate, mi gente delante, Kim Chi comandante. La entrega pa'lante, original por siempre elegante, no hay que mojante. Sabia, dime lo que estáis negativo, pareja que se te quiso, que te ponen happy. Original en línea no es malqui-naki, yo hago brigadillas cuando cojo un rapiz. Cuando cojo qué? Cuando cojo un rapiz. Yo salí de la calle, gracias a Dios y a mi madre, voy perdido y sin rumbo, pero no hay quien me pare. Yo salí de la calle, gracias a Dios y a mi madre, voy perdido y sin rumbo, pero a mi no hay quien me pare. Desde el que yo estoy llenando páginas, sé que han sido demasiadas lágrimas, con ese mundo reventando tal y más, todo el día metido en la cabina. Sonamos potentes como una glock, tengo relleno de letras todo en mi glock, Con el que estás de la casa de un electrozo. Oh, 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 oh. Hecho por los siete mares, navego sin rumbo, no sé a donde voy. De mí de tranquila en lo que me gusta y no dejo pa mañana lo que yo puedo hacer, mamá. Yo no busco problemas, pa' que no llore ni madre Pero si alguien me llama a la puerta, pues se le abre Yo no busco problemas, pa' que no llore ni madre Pero si alguien llama a la puerta, pues se le abre